entonces vamos con la próxima etapa simón con la próxima este como 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 la no sé cómo llamar este volado no es algo de no vaya entonces usted espero que esté calificando bien cómo están funcionando las cosas si usted dice está bueno o le falta o a fulana o a fulano le hace falta pues entonces por si usted estaba diciendo eso ahorita hicimos un cambio de de ropa de maquillaje y pues usted y este tire su opinión este sobre todas las cosas chula entonces entonces cada uno va a ir pasando con su meto cada quien va a ir pasando ahí con su galán pero aquí se tiene que estremecer porque este volado tiene que sacar todo lo que llevan dentro hoy va a ser la ronda decisiva te vamos a calificar y y Más con esa canción Entonces Tienes que sangolotear todo ese juegón que traen dentro Le vamos a dar vuelta la tortilla Que pase la última participante que pasó hoy Con su acompañante de una sola vez Y que se sangolotee en la pista si me hacen el gran favor Que pase La última pareja Pero va a tener sus pasos prohibidos de una sola vez Como que es Romario Uno de hombre levanta las manos así Ajá, usted debe tomar fiuma Ajá, usted debe tomar fiuma Por favor Desde abajo hasta arriba Jajaja Entonces la pareja número dos Si puede hacer su Ajá, su entrada pero popular Por favor, si me hacen la gran dicha La dos La dos La pareja número dos Que pase la testa Que pase la testa Que pase la testa ¿O es el chingoloteo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno entonces esta es la pareja numero 2, usted califique 1 Ahí nomas, el paletero del cocalito Jajajaja Ajaj Oste permítame Que este volado esta... Ahí tan rapido se termino Tranquilo Camelo que este volado esta comenzando Doggy, usted el doggy Beto Venga tu amigo, descarado Hoy si Como macho alfa pues Pero así no da el macho alfa? Como el mamones Empeñate Uy Como que es a la tina Déjate que necesito Los pasos prohibidos, los pasos prohibidos. Ya corte, 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 nos están quedando desnudos. Los tres por favor, digo a las tres parejas por favor ahí. Ay no, a mi marido se le cae en los pantalones al ver este cuerazo. Este molado, un solo chupazo. Se le cortó la leche. Le reventé la llena a la Vicky, creo. Vaya. Entonces, aquí vamos a hacer este. ¿Qué vende tacos ahí en el mango? ¿Cuál es el baile? ¿Cuál es el baile? ¿Otra vez sí tenemos que hacer? ¿Cuál es el baile? 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 Ah, sí, 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 sí. Que tiene un fulano. Vaya, entonces, ahorita, Afe John y yo, vamos a calificar. Cuidado a tu vieja ahí porque se va a poner la mía. Cuidado a tu vieja. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Entonces, pues yo y yo vamos a dar la calificación. Quién, la mejor pareja, la mejor pareja va a ganar. Venga, venga, venga. Está corriendo, está corriendo. Pongan la música, pues vamos a ver la noche. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una perreada. Véalo, ahí. Pongan la música y bailemos todos aquí, ¿vale? Ajá, pon la música. Lleva siete minutos, siete segundos. Sí, hombre, vengase a bailar. Venga, vengase a bailar. ¡No, hombre, vengase! ¡Sí, sí, sí! ¡No va grabando solo! Juan, venga. Va, 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 va. Se pongo en la bocina. ¿Y yo cómo voy a bailar? ¿Sí? ¿Qué está pasando? No, pues venga. ¿Qué? 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 ¿Cómo se sienten ustedes? Yo conmigo que la muere aquí, me están en el teléfono aquí, me voy a matar. Me siento muy cansado. Ay, no, yo me siento bruta. ¿Bruta? Te sentís bien boba, bro. No, sí, me siento que con una empujadita chiquita, bro. Yo no sé, yo, yo, yo ahorita no sé si salir o quedarme. No, yo te recumbí con una media. Con una media y salgo el placer. ¿Qué va? ¿Y usted cómo se siente? Sí, bien. Ay, yo los bocados, me siento. No me digas eso. Juan, venga, mostrame ahí. Mira, me andan sudando las chiches, bro. No me mando nada. No me mando nada. No me mando nada. Ya me dejó leche de las chiches. Ya me dejó leche de las chiches. ¿Y la cartera? ¿Recomiendo esta cartera? ¿Te venden de hoy, bro? Ahí la cartera. Ahí la cartera. ¿Qué? Ahí está. ¿Y Romario qué dice? Juan, 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 Juan. Para los que no miran los videos de Huichito, miren a Huichito. Ahí sale chiches tristes. Ahí está, ve. Hoy sí le quedé la pose de chiches tristes. Por cinco, déjame subir y abajo. ¿Por cuánto me botar la basura? ¿Por cuánto me botar la basura? No sé. Por cinco. Ni me subo ni me bajo. Diga. El libro se me echó más rey ahí. Lo bueno es que chiches tristes va por nuevas ideas también, hasta tu hermano. Yo traigo la bandera que andaban poniendo ahora. Alguien le mueve y va a ir a... ¿Cómo que llama aquel? El de A, ¿Quién? ¿Quién? Un día yo pasé a la parte... O es que usted fue el que pasé a la parte de la bicha de las flores. ¿Qué leo? ¡Saludle! Dime la bicha. ¡Saludle! Ahí está. Vaya. Por decisión de los jurados. Aquí se calificó... Se calificó... Sólo en primer lugar va a haber. El primer lugar es de 25 dólares para la pareja. Se calificó... Este... Vestuario... Movimientos... Este... ¿Qué más calificamos, güey? Este... Más... Más parecido a... Ajá. Parecido. La próxima pareja va a ser tía y quiero. Ajá. Ajá. Uno se va a decir de mujer a quien. Del minuto... Este... Nueve... A diez. A nueve y medio. Por favor. A nueve y cuarenta. Cortadito. Y la carla que ella se presta para vestirse de hombre. ¡Ah! 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 Del minuto... Nueve... Treinta segundos al cincuenta. Cortado. Ajá. Cortado de un solo. Vaya. Entonces... Este... Ahí... Nosotros calificamos, ¿verdad? Las... Este... Por decirlo así, las ayotadas, las huecadas... Y de todo. Este... Eh... Digamos, tal vez... De la pareja, tal vez... Uno le echó ganas y tal vez el otro no. Y tal vez el otro no. Y el otro sí. Y así. Es lo mismo. Entonces... Teyón. Algo más que le quiera agregar y usted de la pareja ganadora. ¿Y por qué? Por... Porque le daban un cierto parecido a la personalidad a la que iban representando. Más que... El que le tiró de mujer, sí le dio cabal al nero. Gran. Le dio el clavo. Ajá. Este... O sea... También... Ajá. También este... Por... Íbamos como... Como le digo... Este... Bueno, lo decimos así, va. Porque... Por... 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 Y también que quizás allí... Tal vez los suscriptores van a decir que fulano, fulano y que... Ajá. Pero si es su opinión... Ajá. Tal vez no van a estar de acuerdo con... Tal vez la persona que... Ajá. 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 porque si buscamos el parecido a mujer obviamente los bichos por eso pero a eso lo que dijimos con confeión llegamos a que esté de que una de las otras parejas si uno de los bichos tenía un bastante parecido pero la pareja como que no le echaba la mano no le ayudaba entonces este usted le da bastante parecido a un hombre y el hielo no tanto una mujer pero por la huecada en decisión de nosotros entonces como de los bichos para posible una de los dos o los dos pues el silencio así maquillaje y toda la onda así como que si le pegaba pero como que la pareja como que entonces espero le haya gustado este pequeño que preparado para usted entonces saludos bendiciones regresamos